Más información www.mesmerism.com Este inesperado acontecimiento solo dio el tiempo necesario para correr hacia un lugar seguro. Los animales lamentablemente quedaban atrás. Deshidratados y estresados, gatos, perros, ovejas, caprinos, bovinos y una chancha que no pudo soportar la furia del calbuco, dejando sus crías huérfanas, fueron recuperados al día siguiente de la erupción por sus dueños, pequeños agricultores de Ensenada y Correntoso. Se encuentra muy nervioso el ganado, porque ha habido que rodearlo e irlo juntando, porque este ganado al estar sin comida rompe cerco y lo primero que va en busca es el agua. Y aquí no ha tenido posibilidad de llegar al agua, entonces este ganado está deshidratado. ¿Usted tiene ovejas arriba? No me quito por el ojo, yo tengo caballo y papuno no. ¿Y para arriba no hay nada? Nada más. ¿Quedaron tres? ¿Quedaron tres? ¿Quedaron tres? Quedaron tres que uno escuchamos. ¿Uno contó por arriba? Que va en La Pampa. Una vez que se reabrió oficialmente la circulación a través de caminos cortados Por la acumulación de ceniza y la bajada de lares en la zona cero Crianceros y campesinos, en conjunto con el Ministerio de Agricultura A través del SAC, comenzaron la gran tarea de asegurar el alimento y bebida Identificar y trasladar urgentemente al ganado a zonas seguras Evitando así la inevitable intoxicación Luego que saquemos los animales, la mayor cantidad posible Vamos a hacer un programa sanitario en los lugares donde se están acopiando Vamos a dar reconstituyente, algunas vitaminas y seguramente también algunas vacunas Con el propósito de mantenerlo de la mejor manera posible En la medida que avanzan las horas, el panorama en los predios donde la pluma del macizo se precipita Y la ceniza se está acumulando, es preocupante para quienes viven de la tierra Sobre todo cuando una eventual lluvia amenaza en transformar este material en una pasta parecida al cemento Ustedes ven acá en Ensenada, la altura de la ceniza es bastante grande, bastante alta, cierto, más de 15 centímetros Por lo tanto, ciertamente aquí forraje no va a volver a salir Por lo tanto, nosotros necesitamos que los animales salgan, evacúen lo más rápido posible No solamente los animales, sino que también las personas Así que ese es el trabajo que estamos haciendo hoy día aquí Evacuando animales desde este sector hacia un lugar donde nosotros tenemos acopiados los animales en Puerto Vara Que es la chacra febosa Y donde nosotros tenemos dispuesto también alimento y personal para que los alimente Otra actividad típica de este sector es la apicultura Abejas de estos colmenares hoy no encuentran alimento Ello porque el follaje multifloral también se encuentra con partículas de cenizas Situción que obliga a estos productores a trasladar sus colmenas La piaria o las abejas, si hay cenizas, van a quedarse dentro, pero no tienen que comer Y ese es el gran problema de la apicultura en este minuto, lo que tenemos acá nosotros Y que aquí con el volcán nunca se sabe lo que pase Y es mejor sacarlas, sacarlas para otro lado También la seguridad de las especies de flora y fauna silvestre Que pudiesen ser afectadas por las consecuencias de la erupción del calbuco Preocupan al servicio En sí estamos preocupados de saber qué especies están siendo afectadas Sabemos que hay muchos carnívoros silvestres que habitan el sector En general las aves sí tienden en forma natural a evacuar estos lugares Pero sí sabemos que hay mucha fauna nativa que no lo podría hacer Y que si tuviéramos la posibilidad, y eso es lo que tenemos que evaluar, de poder relocalizarlos A pesar de las condiciones ambientales que dificultan el trabajo normal Equipos del SAC permanecerán en la zona Con el objetivo de salvaguardar la sanidad de animales tan nobles como este Un ejemplar que se rindió momentáneamente producto del agotamiento Por apoyar las faenas de evacuación El servicio agrícola y ganadero Junto con el resto de los servicios del Ministerio de Agricultura Continuarán trabajando con los agricultores Con todos los agricultores Los pequeños, los medianos y los grandes Este es un trabajo que tenemos que enfrentarlo entre todos El país tiene que levantarse nuevamente Y este es un sector extremadamente importante para la economía del país Y también desde luego para la región Por lo tanto, mi llamado es a trabajar en conjunto Hacer lo que les corresponde Escuchar las recomendaciones de nuestros funcionarios y nuestros profesionales Con el propósito de aminorar los perjuicios que ya se están produciendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video